Estamos conmemorando la memoria de las personas que han muerto o han sido asesinadas por los crímenes por odio, por la discriminación, por el estigma de ser no heterosexuales, personas lesbianas, gays, transgéneros en el país, que hoy por hoy se ven desprotegidas del sistema judicial, del sistema educativo, del sistema que les garantice los derechos integrales. Es importante, por ejemplo, en este caso la Asamblea Legislativa, en que reconsidere el haber mandado a engavetar solo por costumbre o por forma o por prepotencia una gran cantidad de leyes o propuestas de ley, en esta es la ley contra todas las formas de discriminación y la ley sobre la identidad de las personas transgénero, porque no tenemos nada que ver con otros partidos políticos, no tenemos nada que ver con ningún partido político. Este es un trabajo que las mujeres trans, que los hombres trans hicieron, ¿verdad? Y esto garantiza que ellos puedan tener una identidad que les represente y que puedan tener derecho al nombre como la Constitución lo establece. Una de mis amigas murió hace tres meses. Ella ejercía el comercio sexual y fue acechada por una persona quien le disparó por la espalda porque no quiso ir a ejercer el comercio sexual con ella. Lo que estamos exigiendo es una identidad de género, ya que sin una identidad de género nosotras no nos podemos identificar como las mujeres que somos o las mujeres que queremos ser ante esta sociedad.